¡Buenos días! Bueno, buenos días por decir algo porque está el tiempo hoy aquí, fatal. Ha caído muy poca lluvia, pero lo bastante como para poner el cielo oscurito. Voy a enseñar más o menos, que así andamos. Bueno, ahora ha aclareado un poco, para que os voy a engañar, pero vale. Está oscurito. Y nada, bueno, ayer se subió el primer blog más, que ya he visto que tiene visualizaciones. Hubo un pequeño fallo, ¿vale? Os comento. Entre otras cosas, hemos cambiado de ordenador. Aparte de que hemos perdido la práctica del tiempo, es que hemos cambiado de ordenador. Es ahora un Mac de estos, de las manzanitas. Y claro, el marido no tuvo que intentarlo mucho para subir los vídeos. Entre que no se acordaba bien y que el sistema es diferente. Y cuando logró por fin montarlo, me di cuenta que hay un vídeo que se ha montado encima de otro y estaba un poco regular. Pero bueno, ya he visto que tiene visualizaciones. Y nada, hoy seguimos con el blog más número 2. Ahora mismo estoy aquí sola porque, bueno, los niños están en el colegio. El plan de hoy, yo tengo instituto. O sea, salgo a las 4 del trabajo, como allí en el trabajo y mi marido me lleva al instituto. Hoy salgo a las 6 porque solamente tengo una clase. Y después a las 6 y media tengo en el ambulatorio lavado de oídos para mis tapones de cera en los oídos. Y nada, eso es lo que va a dar la tarde. Grabaré un poquito para que veáis a Michelle y tal cuando yo salga del instituto. Y poco más. Eso es lo que va a dar hoy el día. No sé si os tenía que contar algo más de lo de ayer. Era eso, ¿no? Dar un poco la explicación de por qué el vídeo ha salido mal. Que ya os digo, es una mezcla entre la falta de costumbre y que el ordenador es nuevo y hemos tenido que aprender. Aprender. Mira, he comprado una goma eva de brilli brilli roja, ¿vale? Porque hemos hecho unas manualidades para la clase de Michelle, para que las reparta a sus amigos. Y nos faltaba goma eva para dos gorritos que teníamos que hacer. Como los gorritos son pequeños y va a sobrar un montón, vamos a hacer que en la puerta yo compré del chino, cuando fue Halloween, compré un de cartón como si fueran dos ojos, un gorro, como si fuera un fantasmita, ¿vale? Y el fantasma llevaba un gorro y una pajarita. Entonces lo que vamos a hacer es dejarle los mismos ojos y la boca, pero le vamos a hacer con la goma eva que sobra el gorro rojo y con un trozo de goma eva de brillantina naranja hacerle la pajarita. Eso es lo que vamos a hacer. Y ya está. Bueno, ah, bueno, lo que os iba a decir ayer. Este año quería yo adelantar la puesta del árbol. Pues yo normalmente pongo el árbol de Navidad en el puente de la Inmaculada, como toda la vida de Dios. Pero yo decía, Michelle tenía muchas ganas, yo iba a ponerlo este fin de semana. Y al final, como veis por ahí, pues no ha podido ser. No tengo el árbol de Navidad porque entre una cosa y otra no lo he puesto. Así que lo pondré en el puente como toda la vida de Dios. Y nada, chicas, después nos vemos. Bueno, pues voy a prepararme la mochila porque me voy a ir a trabajar y llevo mi portavoz. Como cuando estaba en el instituto, lo que suelo llevar son... Los separadores estos de colores. Y aquí en el mismo portavoz, archivador, no sé cómo lo llaman ustedes. Llevo todas las asignaturas. ¿Vale? Llevo también mi agenda porque nos mandan exámenes, nos mandan deberes, igual que si estuviera en el instituto. Entonces tengo mi agenda para apuntar todo. Y me compré este estuchita. Bueno, en Primark, ¿vale? Y aquí pues llevo lo típico, ¿no? Llevo un florecente, llevo bol guirrojo, azul, negro, lápiz, goma, sacapunta, una regla, clip para coger la hojita. Y me tuve que comprar una calculadora científica. Bueno, ya es la segunda que me compro porque me compré una, menos mal que son del chino. Me compré una y el otro día me la quitó Jorge porque a él también se la piden en el colegio. Y entonces pensé, da igual, quédatela que yo me compraré otra para matemática. Porque, bueno, el nivel que yo estoy dando, el acceso a la universidad, no, al grado superior, es como un nivel de bachillerato. Entonces, claro, damos sistemas de ecuaciones, daremos más adelante los logaritmos, trigonometría. Entonces necesitamos calculadora científica. Y hoy en el chino me he comprado un boli azul B, que también me lo robó mi hijo. Se le acabó la de ahí, me lo robó, me he comprado uno azul y una rosa. Pero bueno, el rosa, sabéis, ¿no? Es para, puedo subrayarlo con negro y rojo, sí, pero el rosa es más mono. Entonces me he comprado el rosa. Y eso es lo que llevo en la mochila del instituto. La estoy preparando ya porque, como os digo, yo me voy al trabajo con la mochila del instituto. Porque de allí, directamente, me voy al instituto. Así que nada, me ha pillado preparándola y digo, bueno, os lo enseño. Hoy no llevo libros porque hoy solamente tengo matemáticas, ¿vale? Y matemáticas no utilizamos libros, nos ponen solamente ejercicio y tal. Así que hoy no llevo libros. Pero hay veces, pues, yo, asignaturas yo estoy dando matemáticas, inglés, geografía, lengua y literatura y economía. Esas son mis cinco asignaturas. Hoy, por suerte, no llevo libros. Hay otros días que como me toque, por ejemplo, lengua, geografía y economía, llevo tres libros. Y el portablao y todo, y voy a cargar como los niños. O sea, ahora comprendo porque a los chiquillos les duele la espalda. Lo comprendo y los apoyo. Así que nada, ahora después, a la tarde, pues, volveré a grabar. ¿Michel? ¿Michel? Hola, mami. Uy, perdón, hija. Perdón, ya que está grabando un marido. Ahora, cuando vea eso, Raúl verá la chucheta grande. Mamá, ¿sabéis que en el chino querido me encontramos la máscara de Papá Noel? Ah, ¿sí? ¿Ahora dónde vamos entonces, Michel? Ahora vamos a ir a ver un teatro. Sí. ¿De qué teatro? De Navidad. El cuento de Navidad, creo que, ¿no? Navidad, Navidad, dulce Navidad. De alegría santa. ¿A ver tu ferpa, Michel? No, no la veo, no la veo. La ves que ya. Oh, qué chula. ¿Quién te ha regalado la cerpa, Michel? ¿Quién te la ha regalado? La Sonia. La Sonia. La Sonia, ¿no? Sí. Ay, mira, toca. Mote. Qué chulo. No se toca, ¿eh, Michel? No se toca, ¿eh? No, no. Mira, mira. Me encanta. Qué chulo el estilo, ¿eh? Es muy bueno. Vale, venga, adiós. Michel. Hola, mamá. Eh, wey. Vamos por aquí. ¿Qué? Eh, mmm... Ahí estamos, ahí está la Casa de la Cultura para ver el teatrito. Teatrito acá. ¿Me apunta ahí, Michepo, una foto? Sí, vamos a hacer una foto. Cuidado. Yo, con un chofer... ¿Cuánto fue allá? Con el laito. ¿Y tú cómo me estarías tocando? Yo aquí de rodillas... Sí. Venga, el making of de la foto. Venga, hazlo si me estarías tocando. Estamos aquí en la casa. Sí. Michepo está cenando, está duchado. ¿Qué teatro has visto, Michepo? Uno de... cosas de Navidad. Se llama Cuento de Navidad. Sí, muy antigua esa historia. Muy antigua. Y hemos ido a verla porque sale la... La hermana de Jaime, se llama Diana. Es la hermana de un niño de su clase. Y sale de... salía de niña, ¿verdad? De niña pobre. De niña pobre, entonces hemos ido a verla. Sí. ¿Y ahora qué estás haciendo? Pues, eh, estoy comiendo porque como... Hoy sale con la de mis primos. Me ha regalado... Han dado este detallito en la clase, ¿verdad? Mira qué chulo, un estuche para colorearlo. Ah, muy chulo. Venía el estuche con los colores. Vale, eh... Y el Jorge también ha cenado ya. Que ya ha estudiado, que tiene mañana un examen, ¿no? Sí. Olalá. ¿De qué el examen? De francés. ¿Eh? De francés. Olalá. 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 Merci beaucoup. Bonjour. ¿Cómo es tu tappé? Ah, no pasa tú él. Él pronuncia mejor que yo. Sí, mucho. Está perfecto el inglés y el francés. Sí, sí. ¿Cómo es tu tappé? ¿Cómo es? ¿Cómo es tu tappé? ¿Cómo es tu tappé? ¿Cómo es tu tappé? ¡Ah! Michelle, él sabe mejor que tú. No por nada. Ah, me da igual. Bueno. ¿Para hasta que ya ha llegado el vídeo de hoy? Y mañana subimos un montón de likes si mañana se suscribís. ¿Cómo? Si mañana se suscribís... No, no. Yo te estoy grabando. No hace falta que haga tú la cámara. ¿Qué? Venga, nos tenemos toda la noche. ¿Por qué? Venga, nos tenemos toda la noche. ¿Por qué? Eh... Ay, ay, ay. A ver. Es que intento hacer como una cámara secreta. Cámara secreta. ¿Cámara secreta? Para el bote. Bueno, pues ya está. Que aquí ha dado el vídeo de hoy. Ya hemos llegado. Vamos a cenar. Bueno, ellos ya han cenado. Y nada. Pues eso. Que le deis a like. Que os suscribáis. Y no sé, también, que se me ha olvidado deciros antes. No sé, que se me ha olvidado deciros antes. ¿Qué pasa? Que tengo los comentarios desactivados. Pero yo no he hecho nada. No sé. Lo he comentado con otra chica de YouTube. Y me ha dicho que a ella YouTube se los desactivó. No sé si yo he tenido el mismo problema. Lo voy a intentar ahora desde el ordenador. A ver si lo puedo activar. Y si no, pues ya sabéis. Que no es que yo no quiera que me comentéis. Es que no... No sé. No sé lo que ha pasado. Que se han desactivado los comentarios. De todas formas, mi Instagram es arroba mi vida con ellos. Todos juntos. Mucho. Por si queréis comentarme algo del vídeo, me lo podéis comentar por Instagram. Porque ya os digo, en el vídeo no vais a poder comentarlo. Así que nada. Vale, voy a hacer una cosa que mamá que me hace. Y yo voy a decir otra. Esto no me pongáis. Esto me pongáis. Y de... Ajá. Ajá. ¿Y esto qué? Vale, vale, muy bien. Venga, con el protagonismo. Que es un dibujo. Es que va como el culo. Así de simple. Va como el culo. Es verdad, es verdad. Y aquí... Bueno, venga, dale. Una cámara. Hasta mañana. En el próximo vlog más. Adiós. Adiós. Mami. Mami. Quiero...